Los incendios forestales son provocados por la mano del hombre, principalmente por descuido al limpiar terrenos con fines de uso agropecuario, al tirar colillas encendidas, encender fogatas y no asegurarse que estén apagadas. Tú puedes ayudar a conservar el medio ambiente. Reporte incendios forestales al 01800 712 5566 y 01800 4623 6346. Miércoles 11 de julio del 2018. Se ampara la Universidad Michoacana contra reforma constitucional. Aprueba la 73 legislatura del Congreso del Estado la Ley de Protección de Derechos Humanos y Periodistas. La Secretaría de Educación en el Estado recibe las primeras quejas por cobro ilegal en inscripciones. Se instalan equipos de transición en el Ayuntamiento Moreliano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues empezamos con temas educativos y es que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ampara contra reforma constitucional. El detalle lo tenemos con Tere de la Torre. La Universidad Michoacana ya tiene listo el amparo a interponer contra la reforma al artículo 143 y sus transitorios que pretende aprobar Congreso del Estado sin haber enviado a todos los ayuntamientos la iniciativa para que sea o no aprobada en los cabildos como lo requiere esta reforma constitucional. Es la propia titular de la Secretaría Jurídica de la Institución Nicolaita, la abogada Ana Teresa Malacara, quien está trabajando para elaborar ese recurso jurídico a interponer y presentarlo ante las instancias correspondientes de la Justicia Federal. Así lo informó el rector Medardo Serna González, quien confirmó este día en entrevista que además la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior acompañará en este proceso también a la máxima Casa de Estudios de Michoacán a través de su presidente Jaime Valls Esponda, de quien tiene todo el respaldo y con quien ya se reunió el jefe Nicolaita. Dijo que hay el compromiso de dar apoyo y soporte no solo en lo moral sino también en lo jurídico. Dio a conocer Serna González que para ello el equipo jurídico que encabeza la abogada de la Casa de Hidalgo ha iniciado también los trabajos desde la semana pasada, para elaborar ese amparo que se interpondrá de manera conjunta con la abogada de la ANUIES, la doctora Yolanda Legorreta, y vamos, dijo, a caminar juntos con la ANUIES en esta tarea. El rector afirmó que varias universidades estatales públicas del país, como ahora la Universidad Michoacana, se han visto precisadas a solicitar el amparo de la Justicia Federal por diversas situaciones que atentan contra la autonomía universitaria. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y ya que hablamos de la Universidad Michoacana, déjeme decirle que se suma al proyecto de la zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas. La información con Tere de la Torre. La Universidad Michoacana quedó integrada al proyecto de zona económica especial de Lázaro Cárdenas y vinculada con el ayuntamiento de esa ciudad. El rector Medardo Serna González agradeció la confianza depositada en la Casa de Hidalgo para participar en lo que llamó la transformación de Lázaro Cárdenas en una región de mayores oportunidades, ya como zona económica especial que llevará años concretarse, dijo, y que requiere de ir a la par del desarrollo industrial y económico con el desarrollo social. Por su parte, Armando Carrillo Barragán, presidente municipal de Lázaro Cárdenas y presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Lázaro Cárdenas para proyectos estratégicos, calificó de suma importancia la vinculación y logro de este objetivo que une a su ayuntamiento con la máxima casa de estudios y celebró la suma de ideas de los gobiernos estatal y federal y de los actores concurrentes, pues dijo que es una gran idea poder proyectar a su municipio para lo que está destinado tras intentonas fallidas que no se concretaron en anteriores gobiernos, reunidos en la sala de juntas de rectoría en Ciudad Universitaria la media mañana de este miércoles. Ambos signaron este convenio entre ambas instituciones, a través del cual se da forma y queda como uno de los documentos sustentados que clarifican esa directriz. Es significativo vincular a ese ayuntamiento con la Universidad Michoacana, dijo Isidoro Ruiz Argaez, director general del Fideicomiso Constituido hace cinco años, cuyo propósito central es impulsar proyectos estratégicos para la ciudad costeña michoacana y su puerto comercial. Fue Axel Becerra Santa Cruz, responsable técnico del proyecto, quien dijo en esa breve ceremonia que se cierra ya un ciclo tras dos años de inicio de etapa académica en que han ido acompañando este proyecto estudiantes nicolaitas de diversas materias como comercio exterior, la maestría de diseño avanzado y los de la unidad profesional de Lázaro Cárdenas, así como de investigadores y profesores que participan con su aporte en los diversos proyectos para detonar la zona. Lázaro Cárdenas se presenta hoy como uno de esos laboratorios vivientes dentro, por un lado sí, de las teorías del desarrollo urbano, pero por el otro lado, en otras palabras, lo que está sucediendo es que es la oportunidad para que muchos de los estudiantes, de los investigadores, de los profesores, estemos confrontando la realidad a través de... La Facultad de Arquitectura además se ha integrado a través de este convenio asignado para los asuntos del desarrollo urbano. Teresa de la Torre, Respuesta. Y siguiendo con temas educativos, la Secretaría de Educación en el Estado recibe las quejas por el cobro ilegal en inscripciones. Teresa de la Torre con el detalle. Han comenzado a llegar denuncias ante la Secretaría de Educación Estatal por el cobro no autorizado ni obligatorio de cuotas de entre 550 pesos a 600 pesos que exigen algunos planteles de preescolar, primaria y secundaria De acuerdo al subsecretario de Educación Básica, Erick Alejandro González Cárdenas, no es obligación pagar en escuelas públicas para que quede inscrito el alumno. Esto, denunció, es una práctica irregular recurrente y por ello pidió a los padres de familia que denuncien ante la dependencia, pues es importante conocer de estas ilegalidades que se contraponen al artículo 3º de la Constitución que establece que la educación es un derecho y es gratuita. Para ello está disponible el teléfono 2996613, que es la línea directa de la Subsecretaría de Educación Básica y dijo que nadie puede estar condicionando a una cuota el proceso de inscripción. Con respecto a las denuncias y interpuestas ante la dependencia estatal, dijo que son tres, una se trata de una telesecundaria y otro caso ocurrido en una primaria en Villas del Pedregal, sobre las cuales ya se están abriendo los expedientes a través de las áreas jurídica, de normatividad y de la propia subsecretaría. Quien ocupó en anterior administración la titularidad del área jurídica de la Secretaría de Educación Estatal informó también que en su momento fueron sancionados tres directores de escuelas que incurrieron en faltas como estas. Refirió por otro lado que en todo caso, si la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela solicita a los padres la aportación de cuotas, esto sí procede si van destinadas a actividades recreativas para el alumnado o para festejos diversos que se llevan a cabo durante el ciclo escolar como el Día del Niño y tienen que dar cuenta del uso que dieron de ese dinero. Pero esto va a parte de exigir una cuota para inscripción, lo cual no es procedente. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y esto sí, es inaudito. La CENTE, la CENTE se queja por represión según ellos y descuento de sus salarios, pues ellos quieren seguir con sus huelgas, con sus movimientos y que no se les descuente un peso. Pero vamos con Jessy Caguirre que nos tiene el detalle. Se han detectado alrededor de 20 casos de represión y retención de salarios a los maestros por exigir sus derechos ante la Secretaría de Educación en el Estado, señaló Víctor Manuel Alvarado, titular de Asuntos Jurídicos de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. En rueda de prensa inquirió en que se vive un proceso de represión por parte de la Secretaría de Educación del Estado con temas irregulares que mantienen la propia instancia, lo que les impide que puedan levantar la voz a sus legítimos derechos como son el salario, las plazas o el poder manifestarse sin que haya represión por parte de la autoridad. En ese sentido, indicó que de enero a la fecha se han presentado cerca de 20 casos de suspensión de salarios u omisión de salario de maestros de diferentes partes del interior del Estado, esto como represión administrativa que ejerce la autoridad educativa sin sustento alguno. Asimismo, acusó a la autoridad educativa de Michoacán el que no justifican las retenciones y legales de salario de las que son víctimas los profesores que han exigido sus derechos ante la autoridad gubernamental. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, se instalaron este día ya los equipos de transición en el ayuntamiento moreliano. La información es de Carla Ayala. Comenzó la transición de gobierno municipal de Morelia luego de que los equipos de entrega-recepción fueron presentados con la finalidad de que ambos gobiernos realicen el cambio sin sobresaltos ni afectaciones para la sociedad moreliana. En la sala de Cabildo, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió al presidente electo, Raúl Morón Orozco, ambos acompañados por los encargados que entregarán y recibirán las funciones del ayuntamiento capitalino. Durante la intervención del próximo presidente municipal de Morelia, prometió que la brecha de aprendizaje será corta. Por eso, aceptará los proyectos y programas que fueron exitosos en el gobierno independiente, así como las ideas de todos los morelianos, las cuales usará para construir el plan de gobierno municipal 2018-2021. Carla Ayala, respuesta. Y la CEMIC, bueno, pues la CEMIC busca sumarse a proyectos de obra de alcaldes electos. La información con Jessica Aguirre. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, realizó la invitación a los candidatos electos de Michoacán a participar en los proyectos ejecutivos que incluyen bacheo y protección civil para los municipios. En ese sentido, el presidente de la Cámara de la Construcción en Michoacán, Antonio Macier, señaló que se están poniendo a la orden para trabajar con todos los candidatos electos y ya implementaron el aportar el 0.9% de millar de las facturas que cada empresa adherida a la CEMIC realice para procesos ejecutivos que se sumará al FIDEICOMISO de proyectos FIDEPROI. Asimismo, destacó que el FIDEPROI constará de 8.200.000 pesos de capital y solo están a la espera de que los alcaldes decidan participar en los proyectos ejecutivos en donde se incluye la reconstrucción de caminos, apoyos a mercados, además de proyectos relacionados con protección civil y de bacheos, donde los costos serán variables dependiendo del tipo de terreno. Daica señaló que espera que al término del año se logren generar 25 millones de pesos para que se logre potencializar la mayor cantidad de proyectos ejecutivos. Por último, invitó a los alcaldes a trabajar juntos en una agenda en común. En este caso, ya han platicado con el candidato electo de Morelia, Raúl Morón, donde han planteado los proyectos referentes al bacheo, donde tienen un nuevo proyecto que incluye el utilizar caucho como adherente, lo que tendrá mayor durabilidad. Jessica Aguirre, respuesta. El día de hoy hubo sesión en el Congreso del Estado y la 73 legislatura aprobó la Ley de Protección de los Derechos Humanos y Periodistas. Ahí estuvo Alejandra Martínez. Sin la participación de los propios comunicadores y a vote pronto este miércoles, el Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria la Ley para Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Patricia Monreal Vázquez, periodista que ha encabezado las movilizaciones del gremio en Michoacán, calificó dicha ley como corta y lamentó que haya sido aprobada a vote pronto por la 73 legislatura. Lamentó que cuestiones como la propia protección a periodistas para el cumplimiento de su labor, tales como las grabaciones que realizan, se encuentran fuera de la citada ley. Monreal Vázquez declaró que aunque dicha iniciativa no tiene avances en la materia, para la protección del gremio tampoco representa un retroceso en la materia. Manifestó que ahora corresponderá al gremio periodístico de Michoacán continuar con la lucha para perfeccionar la ley o conformarse con la aprobada por la 73 legislatura. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles aquí desde Morelia Capital. Hay un tema que se ha quedado por ahí olvidado, rezagado en el Congreso del Estado. Yo no sé si intencionalmente o no, pero el caso es que está en la congeladora y es el que tiene que ver con la designación del fiscal del sistema estatal, del contralor, más bien dicho, el contralor del sistema estatal anticorrupción. Hace ya varios meses que el comité seleccionador del propio sistema, del cual su servidor forma parte, pues se envió la terna, que por ley estábamos obligados a hacerlo, al Congreso del Estado para que el Congreso designara de entre esa terna, pues a la persona que fungirá como contralor del sistema estatal anticorrupción, una figura importante en el mecanismo y el funcionamiento del sistema porque, bueno, pues es el que tiene que supervisar todo el manejo administrativo de recursos, recursos presupuestarios, de recursos humanos y demás. Pues es todo lo que hace, pues, un funcionario de este tipo, un contralor, y verificar que se cumplan programas, en fin. No ha podido ser designado, pues porque en el Congreso del Estado está ahí durmiendo el sueño de los justos, digamos, esta iniciativa. Ya en comisiones, que son las de gobernación y las de puntos constitucionales, pues ya se trabajó con esta propuesta que le hicimos llegar. Ya ahí sí se cumplió, digamos, los integrantes de estas comisiones sí cumplieron su labor y generaron una iniciativa que turnaron, porque también por ley lo tienen que hacer así, a la Junta de Coordinación Política. Ahí sí, pues hasta ahí se acabó todo, porque en la Junta de Coordinación Política, pues ya se frenó todo. Este organismo, esta junta está integrada por los líderes de cada bancada, más el presidente del Congreso. Es decir, son los meros meros del Congreso, vamos a llamarlo así coloquialmente, son los que tienen el control, los jefes de las bancadas, pero paradójicamente, pues es el grupo más inoperante, el más ineficaz, el más improductivo del Congreso del Estado. Ahí todo se politiza. Los señores diputados anduvieron viendo cosas que tienen que ver con elecciones de sus partidos todo el primer semestre del año. Han desatendido completamente sus funciones como diputados, eso sí, cobrando religiosa y puntualmente su salario, su supersalario cada quincena, pero desatendiendo completamente al Congreso. Y entre otras muchas de estas desatenciones está justamente la de designar al Contralor. Y bueno, pues en ese sentido, la verdad es que muy lamentable esta situación, esta indiferencia, este desinterés, porque el sistema estatal anticorrupción no está completo, está como una, digamos, es como una mesa con nada más una o dos patas, pues en cualquier momento se puede caer, porque, repito, ha habido una apatía, un desinterés total de los diputados por este tema, y pues no se ve que ni siquiera lo tengan en la agenda próxima. Ya está en su parte final esta legislatura, la 73. Es de suponerse que esto lo trasladarán hasta la 74 legislatura, a ver si sus integrantes, los del próximo Congreso, son un poco más responsables que los actuales, porque esto la verdad es que han dejado muchísimo que desear a estos diputados, que ya se van, que bueno que así sea, que ya se vayan, porque han sido amende improductivos, han sido irresponsables en muchos temas, entre otros, este, de no nombrar a el Contralor del sistema estatal anticorrupción. Vamos a ver si nos sorprenden con una buena noticia en la recta final de su legislatura, no veo cómo. Yo creo que esto pasará hasta la próxima, y ojalá esta próxima lo tome como prioridad ese tema del sistema estatal. Anticorrupción. ¿Es cuánto? Buen miércoles. Bueno, y chocan el alcalde moreliano y regidores, esto por la huelga en el OAPAS. El detalle con Carla Ayala. Ante la petición de los regidores del Cabildo Moreliano para que el presidente Alfonso Martínez Alcázar acceda a negociar con el Sindicato de Trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento, el alcalde les pidió que hagan la propuesta de cuánto sería el incremento de salario a los sindicalizados, y que sean los regidores quienes autoricen que los sindicalizados coloquen a los directivos de la paramunicipal. Con tono de enfado, el presidente municipal les pidió a los regidores que sean ellos los que resuelvan el problema del OAPAS, de ahí que les prometió que en breve les haría llegar la información financiera del organismo con la finalidad de que tomen las decisiones pertinentes. Por lo anterior, el regidor Fernando Santiago Rodríguez Errejón comentó que la solución no la tienen los integrantes del Cabildo, ya que no conocen de los números. Al respecto, la regidora Katia Ortiz mencionó que la respuesta del Edil no es la adecuada, porque el interés de la comuna es sentarse a dialogar para conocer del tema. En ese tenor, Benjamín Farfán Reyes dijo que el objeto de la solicitud es transparentar la información. Por su parte, el regidor Salvador Arviso Cisneros consideró que el comentario del presidente fue como aventar una papa caliente para que sean los regidores quienes consigan el dinero y resolver así el problema vigente. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y también este día en el Congreso del Estado se manifestaron empleados de salud solicitando, exigiendo su pago. Ahí estuvo Alejandra Martínez. Trabajadores del sector salud se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir el pago inmediato de la segunda quincena de junio de aproximadamente 3.200 empleados de contrato y plaza estatal. Al respecto, el vocero del Movimiento del Personal de Contrato de la Secretaría de Salud de Michoacán, José Edgar Vidal Esbecerril, explicó que paulatinamente les han ido retrasando su pago por parte del gobierno del Estado y demandó la intervención inmediata del Parlamento Michoacano. Vidal Esbecerril explicó que son aproximadamente 2.700 trabajadores de contrato, así como 500 que tienen plaza, que padecen este problema de la falta de pago. Precisó que los atrasos de la erogación de su salario empezaron desde un día hasta cinco para posteriormente irse incrementando para juntarles las quincenas, lo que provocó severos daños económicos en sus familias. Comentó que de no recibir el pago en próximos días, los trabajadores del sector salud continuarán con diversas movilizaciones sociales. En más información, desactualizado el Plan de Desarrollo Urbano y de Riesgos de Morelia. El detalle con Carla Ayala. La Comisión Nacional de Agua y Protección Civil Municipal coincidieron que el fraccionamiento de terrazas del Quinceo era habitable, pese a que fue detectado que por el lugar pasa un arroyo de agua que baja del cerro. Luego de que los vecinos señalaron que el ayuntamiento concedió a la constructora Gersa el permiso de construcción, porque el dueño de la empresa es el ex presidente municipal de Morelia, Manuel Noceti Tiznado, quien supuestamente negoció con el actual edil Alfonso Martínez Alcázar, el coordinador de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Jorge Tinoco Ortiz, deslindó de responsabilidades al Cabildo, ya que los estudios que presentaron los interesados calificaron en positivo. Ante los destrozos ocasionados por la tormenta registrada el pasado martes 10 de julio, el regidor, Jorge Tinoco Ortiz, aclaró que la Comisión de Desarrollo Metropolitano está encomendada en realizar los expedientes en los cuales deben contener las autorizaciones de protección civil y con agua. En el Cerro de Quinceo, Tinoco Ortiz, explicó que hay indicios de que el nivel de peligro cambió ante la extensión de la mancha urbana en la zona, por lo cual, el Cabildo Moreliano solicitó en reiteradas ocasiones al Instituto Municipal de Planeación del Implan actualice el Atlas de Riesgo antes de cualquier desgracia, la cual ya ocurrió. En el fraccionamiento Terrazas del Quinceo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Cabildo Moreliano detectó que había arroyos naturales, sin embargo, pesó más el dictamen que entregó Protección Civil, ya que esta área es la responsable de verificar las cuestiones técnicas, tal es el caso de garantizar la factibilidad de agua para los vecinos, así como revisar la topografía del terreno donde no debe caber la posibilidad de afectaciones pluviales. Por otra parte, el regidor aseguró que Morelia no cuenta con las actualizaciones necesarias para avalar el crecimiento urbano ordenado y seguro, ya que no hay Atlas de Riesgo, ni tampoco Programa Municipal de Desarrollo Actualizado y está pendiente de recibir el Programa Municipal de Gestión de Riesgos y Funcionamiento Territorial, el cual lo está conformando la Universidad Nacional Autónoma de México. Carla Ayala, Respuesta. Y mire usted, México envejece. De acuerdo a información, de aquí a 30 años habrá más viejos que niños. Vamos al detalle con nuestra compañera Yasmín Ferreira. La tendencia de la población mexicana en 30 años será a envejecer y por el contrario a no crecer, advirtió la directora del Consejo Estatal de Población Elizabeth Juárez. Aún y cuando México y la entidad se mantienen en un rango del 10% de su población mayor, en unas tres décadas se incrementará y disminuirá la población infantil y juvenil. El país se convertirá en pasivo y con los propios temas de la senectud que atender como la salud, prestaciones laborales, jubilaciones y una disminución en la actividad económica. Al conmemorar el Día Mundial de la Población, la funcionaria refirió que el envejecimiento de la población mundial avanza en tres etapas geográficamente. Asia está en su etapa final, sus habitantes son mayores y pocos son los jóvenes. En el caso de los países de Europa avanza a un 25% de su población vieja y Latinoamérica oscila entre el 10 y el 15%. Consideró que en el marco de la celebración se debe de sensibilizar, reflexionar y actuar respecto a los problemas que enfrentará la población nacional con más años de experiencia pero menos productividad. Yasmin Ferreira, respuesta. Y se encuentra ya en Puerta la Feria de la Guitarra y Aparacho se prepara para estar de fiesta nacional. Jessica Aguirre con la información. El municipio de Aparacho se vestirá de fiesta entre guitarras, globos de cantoya y juguetes tradicionales del 4 al 12 de agosto. En ese sentido, el presidente municipal de Aparacho, José Asencio Campos, refirió que la Feria de la Guitarra se realiza para fortalecer las actividades que se realizan en el municipio de Aparacho, por lo que realizó la invitación a la población para que asistan a esta feria donde habrá desfile de oficios, además de una amplia muestra gastronómica, así como el concurso de elaboración de globos de cantoya, el concurso de flor purépecha, así como conciertos donde el elemento principal será la tradicional guitarra de Aparacho. Por su parte, Castor Estrada, subdirector de comercialización del Instituto del Artesano Michoacano, resaltó que todo lo artesanal está estrechamente relacionado al turismo en Michoacán, por lo que como marco de la Feria Nacional de la Guitarra se estarán realizando dos concursos artesanales como son la edición 44 del concurso de constructores de guitarra, así también se realizará el 25 concurso de juguete popular, cabe destacar que ambos concursos se realizarán en la Casa de la Cultura del municipio de Aparacho donde se tendrán las artesanías en exposición y venta del 4 al 12 de agosto. Por último, la tercera edición del Festival Internacional Fiesta y Color de Globos de Cantoya se estará realizando del 27 al 29 de julio en el municipio de Aparacho con países invitados como son Colombia y Brasil. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.